Gracias. Me parece que damos comienzo a la mesa redonda de esta tarde. Yo voy a comentar muy brevemente quiénes somos o quiénes son –yo soy una simple moderadora en esta mesa redonda, los miembros que componen esta mesa y un poco la dinámica que vamos a seguir en esta mesa redonda. Voy a hacer brevemente una presentación de todos los miembros de la mesa y luego comentaré cómo lo vamos a desarrollar. A mi derecha, Juan Arnau, Juan María Arnau Navarro. Él es filósofo, ensayista y profesor. Se licenció en Astrofísica en la Universidad Complutense de Madrid. Viajó a la India en el 95, becado por la Agencia Española de Cooperación Internacional y en la Universidad de Benarés. Se inició en el conocimiento de la filosofía y de la cultura indias, junto al sancristista catalán Óscar Puyol. Realizó su doctorado en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, estudiando sánscrito junto a Rasik Viari Yossi. Tras su conclusión, se estableció en Michigan, donde permaneció seis años, realizando sus estudios postdoctorales. Actualmente es investigador en el Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero, del Consejo Superior de la Universidad de Valencia. Es profesor asociado en la Universidad de Barcelona y en la de Estudios sobre la India de la Universidad Europea de Valencia. Ha realizado numerosas ediciones críticas de obras de pensamiento y espiritualidad de la India directamente del sánscrito. A mi izquierda, la única mujer, por lo tanto, no hay duda, Mar Álvarez Segura, trabaja como psiquiatra infantil en el Hospital San Joan de Déu de Barcelona. Se formó como psiquiatra de adulto en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid y como psiquiatra infantil en el Hospital Bellevue de Nueva York. En la actualidad, su labor clínica la realiza sobre todo con pacientes, niños y adolescentes, testigos de violencia doméstica, y un día por la semana atiende a pacientes pediátricos con cáncer y a sus familiares. Trabaja en la Universidad Abad Oliva, CEU de Barcelona, donde imparte clases de personalidad. En la actualidad, está realizando la tesis doctoral con el tutor, el doctor Martín Echavarría y el cotutor Paul Bitsch sobre el tema del aumento del egocentrismo como índice de psicopatología, donde estudian la relación entre la psicología y la ética desde teorías distintos autores para la comprensión de la génesis y el mantenimiento de los trastornos de personalidad. A mi derecha, más al fondo, Jesús Cervera Capella o Capella, licenciado en Teología por la Facultad San Vicente Ferrer de Valencia. Tiene estudios de psicología y de doctrina social de la Iglesia en la Universidad Comilla en Madrid. Es estudioso de la cultura y religión islámica. Tiene un máster online dirigido por la UNED. Ha viajado y conoce Marruecos, Siria, Jordania, Palestina y, últimamente, Argelia. Animador y acompañante de grupos juveniles. Ha sido responsable de esta pastoral en la diócesis de Valencia. Ha sido capellán de jóvenes en el centro penitenciario de Valencia II. Ha sido párroco rural también de un barrio marginal llamado La Coma y, hasta el momento, es párroco de la San Miguel de Sosternes y director del programa diocesano de pastoral con emigrante. Y, a mi izquierda, el padre Ángel Moreno Sancho. Nace en Trillo, Guadalajara. Es vicario episcopal para la vida consagrada de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara. Capellán y párroco del monasterio de Buenafuente del Sistal y de las parroquias del entorno, en la actualidad catorce parroquias. Director de estudios, organizador del pueblo orante de Buenafuente del Sistal, en torno al monasterio cisterciense de la Madre de Dios, con la colaboración de los amigos de Buenafuente y la fundación Buenafuente del Sistal. Doctor en teología de la espiritualidad en la Facultad de Teología del Norte de España, con sede en Burgos. Realizó su tesis doctoral sobre la contemplación en la imagen de Cristo en Santa Teresa de Jesús. Ha sido profesor invitado en el Instituto Teológico de Vida Religiosa de Madrid, en el Instituto Superior de Pastoral, en la Facultad de Teología del Norte de España. Colaborador en diversas revistas de espiritualidad. Tiene numerosas publicaciones de espiritualidad y colaboraciones permanentes en importantes revistas religiosas. Bueno, pues si les parece la dinámica de esta mesa redonda es que, como ya los he presentado a todos, por orden, como aparecen en el programa, primero el profesor Juan Arnau, luego Mar Álvarez Segura, luego Jesús Cervera y, por último, Ángel Moreno Sancho. Ellos mismos van a ir tomando la palabra en este orden. Ellos pueden hablar en más o menos diez minutos, alguno más. Y luego esta es la mesa redonda, ¿no? Un diálogo, primero ellos como animadores de esta mesa presentan lo que quieren decir bajo este tema de mística sin religiones, espiritualidad, sentido y crecimiento personal. Y luego se abre el coloquio de vosotros hacia ellos, de ellos entre sí. Yo creo que más o menos hasta las seis y media tenemos un tiempo maravilloso donde el diálogo está abierto en todas las direcciones. Pues nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Juana. Muchas gracias a la Fundación por la invitación, por estar aquí. Y gracias a la Universidad Internacional Méndez Pelayo por acogernos. ¿Se oye bien? Sí. Me tengo acercado así, así mejor. Bueno, vivimos tiempos convulsos, vivimos tiempos donde el diálogo, digamos, interreligioso es más necesario que nunca o vuelve a ser tan necesario como lo fue en otras épocas especialmente cruentas. Y bueno, está muy bien que se organicen, pues, encuentros de este tipo, ¿no? Para tratar de comprender, ¿no? Desde diferentes ángulos, pues, la esencia de la experiencia mística o la esencia de la experiencia religiosa. Esta mañana se ha dicho una cosa que me ha recordado, cuando se ha dicho, lo ha dicho el Maximiliano, se ha dicho que la peculiaridad, hablando de Santa Teresa de Ávila, que la peculiaridad de la experiencia mística es que el individuo no es el sujeto de esa experiencia, sino que es objeto. Es decir, el que tiene la experiencia mística no es el sujeto de esa experiencia, sino que es el objeto. Es decir, que la experiencia mística sería, en términos de Teresa de Ávila, una especie de hospitalidad. ¿Vale? Donde el sujeto, en este caso, es la divinidad y el supuesto sujeto convencional, en este caso, Teresa de Ávila, sería el objeto de esa experiencia. Bueno, pues, esta idea, que es una idea fascinante, es una idea que está en la antigua filosofía india, concretamente en la filosofía Sankhya. La filosofía Sankhya tiene una compleja metafísica, que sería muy extenso explicar aquí, pero básicamente es una filosofía que concibe dos principios. Un principio se llama Purusha, que se puede traducir como una conciencia original, que es pasivo, y además es una conciencia que tiene la particularidad, no es una conciencia moral, es una conciencia en el sentido de una percepción, y es una conciencia que no tiene contenido. Esta idea es muy importante. No es una conciencia de algo, sino es, por así decirlo, la posibilidad misma de la conciencia. Es una conciencia sin contenido. Purusha. Y el otro principio de la cosmología Sankhya es lo que se llama la materia primordial, que se dice en sánscrito Prakriti, Prakriti, que es una conciencia de la que evoluciona todo el cosmos y que se puede leer en términos más o menos materialistas, se podría decir. Es decir, es un universo materialista, es decir, uno no es parecido al universo de la ciencia moderna, pero que tiene como trasfondo una conciencia sin contenido, que es el Purusha. Pues bien, el objetivo de la filosofía Sankhya, lo que se llamaría el despertar en la filosofía Sankhya, o la liberación, el Moksha, consiste en darse cuenta de que cuando uno tiene una experiencia consciente, cuando uno es consciente de algo, esa conciencia que tiene de las cosas es una ilusión, porque el sujeto de ese ser consciente es el Purusha, que está en el origen del universo, que es el trasfondo del universo. De modo que se haría cierta la frase de Novalis, que a mí me gusta mucho y que cito con frecuencia, en la que dice que el hombre es el único animal que vive al mismo tiempo dentro y fuera de la naturaleza. La naturaleza sería el mundo en evolución de la materia primordial y ese fuera de la naturaleza sería el Purusha, que es el verdadero sujeto de la experiencia consciente. Bueno, pues esto es un ejemplo más, habría muchos, de cómo estas ideas de los místicos, pues, digamos, tienen ecos o resonancias a lo largo de todas las culturas y a lo largo de todos los climas. Respecto al budismo, y hablar algo del budismo, el budismo, yo he escrito algo al respecto y está publicado, el budismo yo creo que no es una religión mística, pero el budismo tiene tres factores que emparentan y que acercan mucho a todas las místicas del mundo. Uno de ellos es el desprendimiento, sobre todo el desprendimiento del yo, el desprendimiento del ego, ¿no? es un factor esencial en el pensamiento budista. Otro de ellos es el énfasis en la meditación y en la cultura mental. Los budistas creen, sinceramente, que si uno medita y si uno piensa bien, uno está haciendo el mundo mejor, pero no solo por los efectos colaterales, digamos, de yo tengo la mente serena, pues los que están cerca de mí van a vivir mejor, no. El que piensa bien y el que cultiva su mente hace de manera efectiva el mundo mejor, ¿no? Y esta es una idea, pues, que han compartido todos los místicos. Y la tercera, el tercer énfasis, digamos, que podría acercar al budismo, al misticismo, es su insistencia en la empatía y en la identificación afectiva con todos los seres y en el cultivo de esa identificación afectiva, ¿no? Con todos los seres que ponen en el universo. El universo budista es un universo que está hecho de conciencia, es decir, no es un universo material como en el Sankhya, es un universo de conciencia donde es un universo plural, por eso la mística, tal y como la entendían los místicos cristianos, es más difícil porque el budismo es un pluralismo radical, es decir, hay muchos budas y habrá muchos más y digamos que el universo se organiza en función de los estados mentales de los seres que lo habitan. Esto puede sonar un poco raro, pero digamos que lo que rige al universo no son las fuerzas concéntricas de la gravedad, por ejemplo, o de las fuerzas de la naturaleza, de las fuerzas fundamentales de la física, sino que lo que estructura el universo son las, digamos, condiciones mentales de los seres que habitan las diferentes regiones. ¿Vale? De forma que puede haber regiones, digamos, oscuras, pozos, abismos, donde hay mucha confusión y donde hay mucha oscuridad, pero esa oscuridad, digamos, es por así decirlo el resultado de los seres que habitan en esas regiones y hay regiones de luz, regiones luminosas. Entonces, estamos en un universo del mente. Como para el budista hay una fraternidad en el karma, es decir, todos los seres están emparentados por el karma, ¿no? Es decir, los seres se transforman unos en otros según ganen en inteligencia o en estupidez. ¿No? Es decir, si uno vive como un cerdo, pues digamos, se emparenta y, digamos, en la continuidad de su conciencia podrá, digamos, llegar a ser ese animal, ¿no? Entonces, como todos los seres están emparentados por esta ley del karma que conecta a todos los estados mentales, digamos, la evolución cósmica depende de la evolución de la integral de todos esos estados mentales, ¿no? De forma que el universo se expande o se contrae en función de todas esas mentes que están, digamos, trabajando en la configuración. ¿Vale? Y esta es una idea que hace que los puntos de luz que hay en el universo no sean un único punto de luz, como en el caso del Sankhya y del Purusha, sino que sean muchos, con lo cual, digamos, el místico no es lo que busca, digamos, el budista en su meditación, es un, digamos, una relación mística con uno de esos puntos de luz y no con, digamos, un principio subyacente a todo el cosmos. Y yo creo que con esto ya, yo creo que hay materia suficiente para que luego debatamos y cedo la palabra a... Hola, buenas tardes. Yo antes de empezar sé que quería agradecer a la Universidad Internacional Méndez Pelayo por esta iniciativa que ha tenido, que creo que es realmente arriesgada y a la vez tan necesaria, ¿no?, de abrir un diálogo de místicas, ¿no?, como dice bien el título. Tengo que decir que me siento en familia y además, literalmente, porque tengo aquí a mi padre y a mi tía que han venido a verme. Yo soy de Valencia originalmente, pero llevo 30 años sin vivir aquí y siempre que vuelvo a casa pues es un motivo de alegría y además de reencuentro familiar también, ¿no? Yo vengo de un área muy distinta a todos los ponentes que han hablado hasta ahora. Ni soy filósofa, ni soy teóloga, yo soy médico, psiquiatra y claro, mi experiencia es una muy distinta, ¿no? Yo sí que puedo decir esto de que hace una chica como yo en un lugar como este porque hasta ahora, bueno, pues todos los que han hablado vienen de esta área, ¿no?, más de la teología y filosofía. Sin embargo, yo les quería traer una información que además voy a usar cuatro diapositivas, solo cuatro o cinco porque creo que necesitan unos datos verlo para que entre todos entendamos la trascendencia que está teniendo todos estos temas sobre espiritualidad y mística en el mundo de la ciencia. Les voy a mostrar yo quiero traer unos datos y así como es una mesa redonda entre todos poder pensar en común porque, fíjense, a pesar de venir de un mundo de la ciencia, del mundo de la medicina, una cosa que me ha sorprendido muchísimo durante estos últimos quince años es que todo lo que tiene que ver con espiritualidad y con mística en el mundo de la salud mental, dígase psiquiatría o psicología, está creando una verdadera fascinación. Vamos a decir que si en el siglo XIX la psicología se separa de la filosofía y se posiciona a sí mismo como una ciencia con su método digamos cuantificable, a pesar de esto, a pesar de esta distancia progresiva de esta separación casi de divorcio con la filosofía, en los últimos quince años nos estamos encontrando con que vuelve a haber un camino de retorno, quiere de alguna forma volver a experiencias y tener en cuenta una realidad que la psicología por sí mismo no puede medir. Entonces, yo siempre trabajo mucho con imágenes, con metáforas que a mí me ayudan a entenderme. Yo creo que ahora estamos en un momento que el barco de la psicología quiere echar rumbo a experiencias humanas como es la espiritualidad y todas las experiencias místicas, quiere entenderlos, vuelven a crearse de alguna forma cauces y puentes para acceder a estas experiencias pero con una particularidad y es que cree valerse por sí mismo. O sea, la psicología, la ciencia, cree valerse por sí misma para acceder a este tipo de experiencias. ¿De acuerdo? Entonces, esto tiene unas consecuencias. Entonces, estamos en este punto de partida que el buque, el barco, el velero, vamos a poner el velero, está saliendo del puerto para llegar a otra realidad. Y fíjense en esta diapositiva. Con esto lo van a ver todos. Desde el año 1980 al año 2006, esta gráfica muestra el número de artículos indexados cuyos títulos contienen los términos religión o espiritualidad. Fíjense el crecimiento exponencial que está teniendo este tema. Es lo que le decía, o sea, es un tema que realmente fascina. Fascina y se intenta entender. Y cada vez más a cualquier congreso que uno va, incluso en los internacionales de renombre, ya hay una mesa, ya hay una, digamos, una sección especial que intenta hablar de espiritualidad y salud mental. Ahora mismo, en Madrid va a ser el Congreso Mundial de Psiquiatría y el viernes anterior, o sea, hace una semana, ya hubo una sección que se reunió en Ávila para hablar de espiritualidad y salud mental. Esta fascinación viene sobre todo de principios del siglo XX con un psicólogo muy famoso que se llama William James. No me quiero entrar en este psicólogo, ¿no? Pero sí que él fue el que rescató de alguna forma la importancia de las experiencias religiosas para la psicología y a partir de ahí pues se ha ido, cada vez tiene más atracción, por así decirlo, y hay muchísimos estudios. Ahora, no voy a entrar en los detalles concretos, pero sí decirles que el papel que juega todo lo relacionado con la espiritualidad, las experiencias místicas, en la salud mental, hay muchísimos artículos y muchísimos estudios que ya demuestran que en sí es un factor protector. O sea, que las personas que viven en una espiritualidad, digamos, tienen menos riesgo de depresión, tienen menos riesgo de suicidio, además se concibe como un factor de protección para todo tipo de enfermedades, ya sean mentales o ya sean también enfermedades físicas, o sea, en sí ya se ha descubierto un poco como el valor terapéutico de esta, de la espiritualidad. Entonces, digamos que el barco está saliendo del puerto con viento en popa, va como muy eufórico porque se ha visto el papel protector de la espiritualidad en la salud mental. Tanto es así que les voy a mostrar una diapositiva que es real, no me la he inventado, que es real, para que vean hasta dónde llega esta fascinación, porque ahora se habla ya de la neurobiología de la espiritualidad. O sea, se está intentando, y miren, miren, no me lo invento, aquí tienen un estudio en el año 2006 que intenta encontrar los correlatos neuronales de las experiencias místicas de una comunidad de monjas carmelitas en Canadá. Se está detrás también, ahora se está detrás de ver qué áreas cerebrales se activan cuando una persona está haciendo oración o está en meditación. Claro, si esto no se analiza con un modelo bien fundamentado, se pueden caer en reduccionismos como decir que Dios está presente en unas áreas cerebrales. O sea, esto está llevando a consecuencias o a conclusiones a veces muy disparatadas, pero esta es la realidad, ¿no? Y es muy interesante ver cómo estos estudios localizan ciertas áreas cerebrales que ven que con el paso del tiempo se atrofian mucho menos que en personas que no practican ningún tipo de espiritualidad. Hasta ahora, digamos, estas son las áreas, se lo pongo a título de curiosidad. Yo creo que estas diapositivas cuando vienes de un mundo que no es la salud mental tiene un punto de muy interesante, ¿no? Para que se vea cómo se está progresando en todo esto, ¿no? Bueno, son las áreas que se encuentran en el óvulo frontal. No tiene más de sí, pero se ve que se activan más y que se atrofian menos, o sea, menguan menos de tamaño con la edad. Son las áreas frontales, ¿vale? Prefrontales. Bien, hasta aquí la fascinación, ¿vale? Hasta aquí, digamos, todos los avances que ha permitido el hecho de ir incorporando la espiritualidad en la psicología. Ahora bien, ¿qué pasa? Junto a esta fascinación del barco saliendo viento en popa porque va cogiendo rachas de viento muy afortunadas, estamos también viendo cómo, a falta de una antropología, a falta de un modelo que realmente explique bien en todos estos fenómenos de una forma integral porque la psicología, la ciencia, lo estás intentando explicar por sí misma. No se está acercando a grandes tradiciones teológicas, no se está acercando a doctrinas filosóficas con cuerpo, se acerca, pero de una forma muy tímida. O sea, tiene todavía una creencia de que por la ciencia y a través de la ciencia podemos llegar a estas verdades. nos estamos encontrando con una realidad cada vez también más imperante y es la siguiente, que se está viviendo a su contra cada vez lo que se llama una falsa espiritualidad. O sea, se descubre este valor terapéutico de la espiritualidad y en esta sociedad postmoderna en la que hay un ensalzamiento tan radical de lo que es el propio individuo, pues cada vez más se está viviendo un tipo de espiritualidad de carácter egocéntrico y netamente funcional que está más al servicio del yo que al servicio de lo divino y de los demás. Esto es en lo que se dice que es una espiritualidad cada vez más narcisista y además narcisista y que promulga sobre todo la autorrealización, la autorrealización de la persona más allá realmente de que implique un crecimiento personal con una fortaleza de las relaciones personales que tienen y esto yo se lo digo porque lo estamos viendo en las consultas una sociedad cada vez más frágil donde las relaciones humanas son cada vez más inestables y con un grupo y es así un grupo de personas que acuden mucho a un tipo de espiritualidad muy basado pues en yoga todo ese tipo de técnicas o sea es una tecnificación de la espiritualidad pero al no estar arraigada muchas veces en ninguna tradición pues fácilmente yo no digo que siempre pase pero es lo que estamos viendo que fácilmente deriva en esta falsa espiritualidad y hay un psicólogo y yo con esto casi voy a acabar este Paul Beach que yo trabajo mucho con él que además alerta sobre otra consecuencia y es decir que incluso la propia psicología hoy en día se está buscando como una pseudo de alguna forma una pseudo espiritualidad y dice que esta frase es de él la economía de consumo en combinación con el orgullo humano ha creado una psicología que se centra en la glorificación individual del propio yo dice que se está cayendo en un narcisismo muy existencial entonces aquí vemos como en este anhelo de acercarse a una realidad espiritual que va mucho más allá de lo cuantificable la psicología por no querer tomar una carta de navegación por no querer acercarse digamos a una antropología o a una teología de alguna forma ella misma cuando se acerca a estos temas está entrando un poco se está yendo a la deriva se está yendo a la deriva incluso hasta en algunos aspectos naufragando yo les voy a mostrar algunas consecuencias de este intento de acercamiento y eso que les voy a mostrar es real no me lo estoy inventando por ejemplo en los años 90 salió este casco de Dios y esto se mostraba en congresos internacionales de psiquiatría de Persinger es un neurocientífico canadiense de alto renombre quiero decir no lo hizo mi compañero médico del hospital no no lo hicieron neurocientíficos de alto renombre inventaron el casco de Dios y así lo promovían y así lo daban a conocer invitando a la gente a que se pusiera este casco de alguna forma activaba las áreas neuronales que están relacionados con estos estudios con las experiencias místicas o espirituales y así garantizaban una sensación de Dios y esto se divulgó esto no es una cosa anecdótica esto se divulgó o sea fíjense a veces también con toda la mejor intención de acercar una disciplina a otra y descubrir pero no teniendo claro los límites de cada disciplina y no fundamentándolo bien donde puede llegar no solo eso sino por ejemplo esto cada vez lo estamos viendo más se promueve un tipo de espiritualidad que en el fondo lo único a lo que te invita es al autoconocimiento claro en unas primeras fases a la gente le ayuda a ordenarse pero el autoconocimiento por el autoconocimiento llega a un punto que no llega tampoco a ninguna parte no promueve realmente un verdadero crecimiento un encuentro con lo divino sino se queda siempre una cosa como muy noxticando de autoconocimiento y ya lo último es todas estas técnicas que se están vendiendo hoy en día que garantizan como mucha bueno casi una resolución de todos tus conflictos porque se tecnifica la espiritualidad se coge y se ha querido como tecnificar y poner como un producto de consumo y se puede llegar a cosas pues como esta cómo mejorar tu salud y encontrar la felicidad en solo 15 minutos al día con meditación esto se lo digo porque esto es un libro de Kindle o sea es un libro que se vende y que tiene mucha salida no es una cosa tan poco anecdótica entonces ante esta realidad ante esta deriva ante esta deriva de querer explicar una experiencia como la espiritual una experiencia como lo místico no todo lo que tiene que ver con la experiencia mística y ver las repercusiones en la propia salud mental más que nada ahora se nos plantean retos ¿no? y es retos de usar modelos que realmente nos permitan acercar las dos disciplinas para poder explicar una y la otra y la repercusión de una en la otra en esto en el hospital donde en la universidad donde yo estoy trabajando estamos empezando bueno usando junto con otros clásicos también mucho el modelo antropológico de Fernando Rielo porque de alguna forma nos permite él propone una psicoética que no es ni la psicología ni la ética sino se trata de hacer una nueva ciencia entre las dos como y usando como fundamento una antología o sea una antropología bien fundamentada y con eso con esta propuesta lo que estamos viendo lo que estamos intentando es realmente entender cómo influye una en la otra y cómo promueve experiencias realmente espirituales sanas digamos cómo realmente promueven pues como dice el título ¿no? un verdadero crecimiento personal pero claro tiene que ser esto con mucho fundamento luego si yo ya esta es la parte de así introducción que quería hacer y luego si quieren podemos dar más detalles gracias bien pues yo también quiero dar las gracias a esta oportunidad me siento un poquito el pobrecito hablador que decía Azorín ¿verdad? porque todos son grandes profesores y personas muy sabias y santas y yo no soy ninguna de las tres cosas ni gran profesor ni sabio ni santo vengo un poco a contar la experiencia de Tese aunque el nombre de Tese o comunidad de Tese pues yo creo que suena muchísimo aunque sea por los cantos en el ambiente cristiano en cualquier tradición cristiana protestante o católica o católica incluso ortodoxa entonan estos cantos de Tese y intentan vivir esta espiritualidad que hay por detrás de las melodías y de los cantos que es lo más conocido en realidad Tese es una comunidad monástica de un pueblecito francés con este nombre Tese en la Borgoña y que convoca son unos 100 monjes de unos 25 países distintos de cualquier tradición cristiana hay católicos hay protestantes hay también algún ortodoxo menos pero también lo hay y de alguna manera ellos están viviendo una parábola de comunión ellos quieren ser bueno como una llamada una llamada de futuro para organizarnos a nivel de iglesias y a nivel del mundo organizarnos de otra manera que la confianza la reconciliación la comunión el encuentro el diálogo pues sea una realidad y ellos para no teorizar intentan vivir esta reconciliación este encuentro y esta confianza día a día por eso en su comunidad las personas que forman la comunidad tienen orígenes muy distintos el año que viene se celebrarán los 75 el 75 aniversario del inicio de esta comunidad cuando el hermano Roger comenzó todo esto hacia el año 1940 y también coincide que será el centenario se celebrará el centenario de su nacimiento el próximo mes de agosto del año 2015 pues es un año que estará la comunidad de Tese llena de personas para vivir esta reconciliación esta confianza este encuentro que la comunidad está intentando difundir vivir y difundir no a nivel teórico sino a nivel práctico yo creo que el hermano Roger como los verdaderos místicos fue un revolucionario digo fue porque sabéis que murió mientras oraba murió asesinado en el año 2005 un día de agosto por una de las personas que estaban allí y que estaba trastornada pobrecita pues lo mató y ya está pero justo fue en momento de oración en momento de encuentro con Dios que de alguna manera es podríamos decir que es el broche de toda su vida de encontrarse con el prójimo aunque el prójimo esté trastornado y de encontrarse con Dios que es el alma que buscamos bueno entonces actualmente son unos 100 hermanos como he dicho y también un grupo pequeño de monjes viven en lugares desfavorecidos en países pobres de África de Asia de Latinoamérica y forman también esta pequeña comunidad o esta pequeña parábola de comunidad en esos ambientes muchas veces desarraigados difíciles y duros por ejemplo pues viven actualmente en Senegal han vivido en Nueva York en el Bronx y dentro del Bronx en un barrio muy duro que se llama la Cocina del Infierno allí estaba el hermano Pedro un hermano catalán durante 10 años ha vivido allí y en esos sitios tan desarraigados y tan tan rotos pues intentan ellos estar de una manera que muestren el amor de Dios el amor de Dios en esos sitios tan desgarrados tan tan todo empezó en el 40 y a finales de de esa década hacia los años 50 52 el hermano Roger estableció escribió una regla en medio de un retiro de silencio larguísimo que duró casi todo el año escribió la regla de Tese la regla de vida de Tese donde están solamente las cosas imprescindibles los principios imprescindibles para poder vivir en comunidad y después de eso empezaron a a visitar jóvenes la comunidad Tese no ha llamado nunca a los jóvenes los jóvenes no sabemos por qué hemos ido cuando éramos jóvenes allí por qué los jóvenes van a Tese Tese no llama a los jóvenes lo que ocurre que cuando van allí entonces les acogen y les acompañan pero ahora ahora que a lo mejor en verano sobre todo las semanas de agosto pueden reunirse 5.000 jóvenes de todos los países europeos sobre todo allí pues a ninguno se le ha invitado y se le ha dicho oye sino que los jóvenes empezaron a acudir allí en el año 72 se comenzó un periodo de revisión y de búsqueda que se llamó el concilio de los jóvenes que fue también muy conocido a todos los niveles también los hermanos de Tese con jóvenes siempre han visitado los países del este donde los jóvenes no podían salir como no se podía salir eran ellos los que visitaban ese país e incluso a veces organizaban alguna oración muy vigilada por las autoridades pero en otras ocasiones ni siquiera podían hacer una oración y estaban simplemente de visita podíamos decir más en secreto pero acompañando a las personas que en esos países estaban iniciando procesos de renovación o de búsqueda Tese sobre todo yo creo que tiene mucho que ver con la búsqueda buscar a Dios buscar al prójimo buscar ser fieles buscar que se viva el evangelio más puro y más auténtico todos los procesos de búsqueda en Tese encuentran su eco y encuentran su acompañamiento por parte de estos hermanos entonces el hermano Roger que nace y vive en Suiza se fue volvió a Francia donde era su su madre era francesa y se estableció con 25 años en esta aldea de Tese que estaba muy cerca de la línea de división de las dos Francias la Francia en la segunda guerra mundial la Francia ocupada y la Francia podíamos decir libre y en su casa en esta casa de Tese que él compró con un pequeño préstamo allí empezó a recoger y a acoger a los que huyendo del frente buscaban refugio ya lo había hecho su abuela en la primera guerra mundial el hermano Roger tiene en algún escrito dice bueno yo lo que he hecho ha sido recoger la herencia de mi abuela que en la primera guerra mundial ya fue casa de acogida para refugiados después de eso como los empezó pidió la ayuda de una hermana suya su hermana Genoveva fue a ayudarle allí en el 41 y avisados por un amigo que era un militar jubilado de que les habían descubierto y que iban a ir a por ellos pues volvieron a Ginebra y tardaron tres años en volver hacia 1944 no pueden regresar a Tese en el año 49 siete hermanos se comprometen con el hermano Roger para toda su vida a formar esta parábola de comunión ser este este puente y este diálogo entre las distintas eh podíamos decir tradiciones cristianas y las distintas rupturas que existen entre los pueblos eso fue ya en el año 49 y luego ya la historia que he contado un poquito de hasta el año 72 con las visitas a los países del este y tal ellos siempre a los jóvenes que acuden allí les han animado les han animado a mantener lo que allí se vivía en sus lugares de orígenes Tese no forma un movimiento yo no soy representante de Tese no puede existir un representante de Tese en ningún lugar sino gente que intenta vivir ese espíritu para animar a los jóvenes a vivir ese espíritu en su lugar de origen su parroquia su trabajo su universidad pues ellos organizan cada verano una semana de estar allí ocho días viviendo con ellos fundamentalmente es participar en las tres oraciones diarias que hay cuando toca la campana se interrumpen en todos los diálogos o trabajos acudimos todos a la iglesia de la reconciliación tres veces al día y a través de las melodías de estos cantos y a través de la palabra de Dios y la oración personal pues va creciendo ahí como la semilla ¿verdad? cuando el sembrador siembra la semilla que no sabes cómo va creciendo incluso cuando el labrador está dormido la semilla sigue creciendo pues también Tese intenta lanzar esta semilla yo quiero decir que de Valencia el primer grupo grande que acudió fue en el año 77 1977 con tres sacerdotes don José Vilaplana Llorenz Jimeno y Javier Salinas algunos de ellos son hoy obispos yo tenía 16 años y fui en ese autobús y fue el primer gran autobús primer gran grupo pero en 1990 por ejemplo ya en verano en la misma semana coincidimos 130 jóvenes con Monseñor Roca con el arzobispo Monseñor Roca que estuvo toda la semana allí con los jóvenes de Valencia en la comunidad de Tese allí han acudido el Papa por ejemplo Juan Pablo II siendo arzobispo de Cracovia ya conoció en el año 66 67 conoció Tese y Juan XXIII hablaba de Tese como de la de la primavera de la iglesia Juan Pablo II habló de la fuente se pasa por Tese como pasas por una fuente donde bebes te refrescas y tienes que seguir tu camino no te puedes quedar allí en la fuente eso son palabras de Juan Pablo II patriarcas ortodoxos han estado muchísimos los los pastores de las iglesias reformadas muchísimos yo he visto allí al arzobispo católico del Luster y al arzobispo también protestante los dos juntos la misma semana hace 15-20 años cuando era difícil mantenerse allá y este espíritu de encuentro y de reconciliación viene marcado por una serie de podríamos decir de 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 ideas fuerza ¿no? de ideas eje una es lucha y contemplación lucha y contemplación no son dos polos opuestos sino que son las dos dimensiones de la misma acción lucha y contemplación es heredero de esa tradición bíblica de adora a Dios y sirve al prójimo pues es lucha y contemplación la comunidad de Tese de alguna manera es profeta de una espiritualidad sin fronteras sin razas eso es parecido a esta a la idea de del hermano universal de Charles de Foucault de una espiritualidad universal pues también una espiritualidad sin fronteras también yo creo que el hermano Roger y la comunidad son testigos de una humanidad nueva y reconciliada son herederos de esa juventud sana y revolucionaria que cree en el amor y que cree que es posible transformar las cosas con generosidad y con espíritu de servicio y perder tú para que gane el otro son herederos y son testigos testigos vivos porque eso lo descubres y lo vives allí en Tese la comunidad de Tese yo creo que es un lugar teológico para descubrir el hombre y la mujer nuevos a imagen de Jesús hombre hombre totalmente nuevo en el año 2005 el hermano Roger escribió una carta que se titulaba un porvenir de paz para el encuentro de Lisboa de ese año y yo creo que otra de las ideas grandes de Tese es hablar de un porvenir de paz un porvenir de fraternidad es ese texto de Jeremías que dice que Dios prepara para vosotros un porvenir de paz y no de desgracia Dios os quiere dar un futuro y os quiere dar una esperanza pues Tese también es testigo de esto y de alguna manera pues yo creo que lo que hay que destacar de Tese es el protagonismo de los jóvenes cuando vamos la gente más mayor como yo que ya nos hemos hecho mayores pues tenemos que adoptar el espíritu de joven la disponibilidad el estar dispuesto a dejar lo que ya tienes seguro para buscar la palabra buscar 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 es una de las ideas fuertes de Tese no sé si ya demasiado rato ¿verdad? bien no sé luego podemos si alguien pregunta algo podemos dialogar más ¿no? pero el protagonismo de los jóvenes los momentos de oración y el no retener allí a nadie allí solo se va como decía Juan Pablo II como cuando vas a una fuente bebes y tienes que seguir tu camino gracias pues como los demás ponentes yo creo que sentimos un privilegio de poder estar escuchando estas vertientes de la vida espiritual estas facetas del único diamante y yo digo qué título tengo para estar en esta mesa porque bueno a mí me ha interesado mucho todo lo que ha dicho Mar realmente me ha dado mucha luz porque son una de las preguntas que más uno tiene en la mano sobre el tema de la vida espiritual si realmente ayuda o secuestra si relaciona o en sí misma si potencia y personaliza o destruye y engolfa engolfa la vida espiritual la vida espiritual Bien, bien espíritu, bien, bien espíritu. Bien, bien espíritu. Bien, bien espíritu, bien espíritu. La gente piense que eres lo que no eres. Y entonces, ante esa especie de esquizofrenia íntima, Mar, pues dices, ¿qué tengo que hacer? Echarme al barranco, huir, desnudarme. Y en esos momentos tuve la experiencia más limítrofe a lo que se ha tocado esta tarde aquí, en París. Entonces, me llevaron a una persona que era responsable de lo que se llama el cuarto camino. El cuarto camino es la síntesis del yoga, del fakir y del monje. Y esa síntesis se logra por la conciencia. Entonces, hay un método, una posibilidad de llegar por la conciencia a dominar tu cuerpo, a dominar tu mente y a dominar tu corazón. Que sería el fakir, el cuerpo, el yogui, la mente, el monje, el corazón. Yo presenté ante esta persona esa crisis personal también de decir, ¿qué hago? ¿Qué hago yo en este lugar si soy algo distinto a lo que la gente piensa que soy? Y entonces me dijo este maestro, ¿acaso quieres que suceda lo que tú eres en los demás? Y si tú no eres, ¿entonces no quieres que suceda? Digo, no, pues entonces te aguantas. Te aguantas de que suceda a través de ti. Pero no obstante, te voy a dar una ascesis para lograr de alguna manera una especie de reconciliación. Y me enseñó el método para entrar en conciencia. Es un método como un viaje interior que comienza de la cabeza a los pies, haciendo como una especie de atención, como si te cubriera un líquido por la cabeza. Y tú, una vez que te distraes, tienes que volver a empezar y así. Bueno, esto tiene unos efectos incluso físicos, Mar, que te dan hasta calor, un calor especial. En las manos y una atención, una concentración, una experiencia de serenidad. Bueno, yo empecé a aplicar esta realidad a mi vida espiritual. Pero llegó un momento en que me pasó un poco, no como a Santa Teresa, que yo no quiero ni mucho menos asemejarme en el sentido igualar a nadie. Pero me pasó, sí, la experiencia un poco teresiana de decir, resulta que como el método me exige no tener pensamiento ninguno y tengo que estar atento a ese viaje interior del líquido por mi cabeza y mi cuerpo, y en cuanto que se me va el pensamiento tengo que volver de nuevo, tengo que entrar al no pensamiento. Pues entre que no pienso, no quiero pensar, no debo pensar, total que he pasado la hora sin pensar y sin pensar en nadie y sin estar con nadie. Y tomé el tal rebote, dije, pero bueno, si yo quiero estar con Jesucristo, ¿qué pinto yo queriendo ser consciente de mi viaje interior, del líquido que me habita o que no me habita o que corre o que se...? Total, que respecto a esta realidad, pues ya sabéis que Santa Teresa, en el siglo XVI, en esa encrucijada de que el protestantismo, los iconoclastas, los recogidos, los iluminados, los erasmistas, todos llevaron a la santa, de alguna manera, a querer lograr la perfección espiritual. Esa perfección espiritual entendían que era enajenarse de lo corpóreo y apartarse de lo material. De tal manera que incluso algunos autores dicen que hasta hacer referencia a la humanidad de Cristo estorba, que ya intentó, intentó por responsabilidad en el deseo espiritual de tener esta relación con nadie, nada más que en la abstracción, hasta que se planta, da un requiebro y dice, hasta aquí hemos llegado. Me lo ha dicho Dios. Por esta puerta habremos de entrar, por la sacratísima humanidad. Y allá los teólogos y allá los doctores. Ellos piensan que piensen. Para mí, esta es la puerta por la que tenemos que entrar. ¿Qué quiero decir? La mística, que es una maravilla entrar en ese mundo que nos ha iniciado, de cómo se formulan pensamientos por fuentes diferentes que pueden llegar a una expresión de comunión. Pero la mística cristiana, fundamentalmente, y han dicho que el místico es objeto, la mística cristiana es efecto de una relación, de una relación personal, de alguien que experimentas que te quiere, que sientes que te empalma o te empapa todo el ser, todo el cuerpo, todo el corazón, que hay un tú en tu vida, que tu relación interior y exterior, y aunque no exista consolación, está en esta experiencia del tú. Yo creo que, y me ha dado, como digo, mucha luz lo que ha dicho Mar, creo que hoy hay un riesgo, cuando no hay formación, hay un riesgo de peregrinar por instancias espirituales del propio ser que te llevan a ese egocentrismo y a ese narcisismo. Y que, por tanto, no te pueden llevar a ningún sitio, porque ninguno de nosotros somos respuesta de nosotros mismos. Hay una idea que, en el estudio que hice, como han dicho, de la experiencia contemplativa a la luz de la imagen de Cristo, que me dio mucha luz leyendo a Emmanuel Levinas, cuando dice que somos fruto del rostro que contemplamos. Y que, de alguna manera, sorprendentemente, lo que más nos afirma a todos nosotros, aquí y ahora mismo, es nuestro propio rostro. Pero, curiosamente, lo estamos enseñando a todos, menos a nosotros mismos. Nadie nos vemos. Necesitamos la mirada del otro para saber de la nuestra. Tenemos, esencialmente, que ser relación para conocernos a nosotros mismos. El autoconocimiento no lleva a ningún sitio, porque el autoconocimiento que no salga de una relación no es conocimiento. La persona se personaliza en relación. Y la relación que más me plenifica, y esto el místico me lo dice, es la relación con ese tú, persona, que me da conciencia de divinidad. Soy semejanza divina. Nadie, ninguna relación humana, me da conciencia de esta esencia e identidad. Solo el tú revelado, el tú divino, que me hace verme en él semejante, me da conciencia de semejanza divina. Y cuando uno entra en esta percepción de que mi pobreza, mi debilidad, toda mi corporeidad, sin embargo, está personalizada en un tú que me diviniza, en un tú que me hace él. Porque la anulación en la relación auténtica es la anulación del yo. Porque está el tú. En ese estar el tú sobre el yo, entonces ya no soy yo, que dirá San Pablo. Y cuando, por un ápice, por un instante, quiera la providencia, dejarte gustar, que eres amado y no de ti mismo, que eres amado de otro, en la forma que el que ama deja sentir su amor, ya desde ahí realmente uno puede intuir, porque no tiene otra experiencia, uno puede intuir lo que significa esa locura que nos explican los místicos respecto al amor que sienten en ese tú y en esa relación. Yo, 45 años de sacerdote, 40 años acompañando en ejercicios espirituales, acogiendo a personas constantemente, entiendo que hoy día hay, como decía Mar, hay una búsqueda, pero las personas, curiosamente, como más intelectuales, quizá, no sé si por prejuicio o por anchura o por deseo de universalidad, emigran a relaciones sin tú y quedan en esa especie de nuevo gnosticismo donde sí, hay vida espiritual, hay lenguaje espiritual, hay expresión de armonía, hay paz, hay sentimientos de convivencia, pero el místico cristiano que no se mete con nadie, dice lo que le ocurre, dice lo que le pasa, te dirá que tiene una relación o que mejor, como ha dicho esta mañana Massimiliano, es objeto de una relación porque Santa Teresa lo avisa, esto no es cuestión de brazos, esto se acoge, o se espera, decía yo esta mañana a un compañero un día en los actos de la casa del Señor son más que mil en mi casa, pues gustemos en esta providencia de propuestas, en esta providencia de búsquedas, gustemos sin duda lo que en nuestro corazón, en nuestro propio corazón, cada uno llevamos como necesidad, inquieto está el corazón del hombre hasta que descanse en Dios, y andaremos por muchos caminos, pero los místicos en ese lenguaje universal nos van a decir que el descanso, que la plenitud de la persona, que la relación más profunda del ser, que la personalización del yo está en la experiencia de amor que tenga del tú. Hay otras anotaciones que van en el escrito, pero como testimonio de esta, de este camino también personal que hice mi diezmo en el camino de la introspección, en el camino de la personalización con un método más o menos de autoconocimiento para descubrir, sin duda, con mucha pobreza, que el núcleo que me afirma es la posibilidad de la relación que me habita. San Agustín dirá tarde te conocí, cuánto lo siento, tú estabas dentro de mí y yo fuera. Porque ese tú no es que me lo encuentre en el exterior, sino también cabe, como hemos dicho, sí, en el exterior, pero también cabe una relación íntima más dentro de mí en el ser que me habita. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los intervinientes. Ahora es el momento del coloquio entre todos. Solamente que tenemos un micrófono para que también desde ahí se pueda oír quien quiera hacer una pregunta a alguien de la mesa con nombre y apellido o sin nombre que le conteste alguno. Pues allí al fondo ya levantan la mano. Muchas gracias. Quisiera hacer pregunta a dos miembros de la mesa. Primeramente a Mar. ¿Has tenido algún caso en tu experiencia, algún caso clínico personal que te haya llamado la atención? Relacionado con todo este tema. ¿En relación con qué aspecto? ¿Con personas que están buscando un caso, pues por ejemplo, de estudio, no sé, una simulación, una histeria o incluso de una persona que realmente haya tenido una experiencia mística? Simulaciones y histerias muchísimo y casos especiales todos y más. Eso por supuesto. Afortunadamente yo creo, vamos a ver, entiendo que me estás preguntando una experiencia que parece mística. O sea, entiendo que me estás preguntando más por lo que son los delirios místicos que no tienen nada que ver con experiencias místicas. o sea, afortunadamente hoy en día creo que la gente que pueda tener experiencias místicas en mayor o menor medida ya no acuden al psiquiatra. Yo creo que no es como hace tiempo que quizá había mucha más confusión al respecto en eso podía distinguir bien. Lo que nosotros vemos son un tipo de cuadros que se llaman delirios místicos pero no tienen nada que ver con una experiencia mística. son cuadros que entran más en el terreno de lo patológico y que el contenido muchas veces no el contenido sino la forma de expresión es a través de un lenguaje religioso y espiritual pero no tiene absolutamente nada que ver con una experiencia mística. Lo que pasa es que si aquí los profesionales no tienen formación mínima reducen toda experiencia espiritual a este fenómeno. Eso es el problema que muchas veces pasa que yo sé que te puedo contar ahora que me has hecho esa pregunta una vez que vino un adolescente que tenía un tipo de experiencias que él le escribía como que a veces le hacían ver o le hacían sentir que estaba en un mundo irreal y que todo era como un poco ficticio y esto entró más en un cuadro que tiene que ver con el propio planteamiento a veces de cuestiones existenciales que en esta sociedad casi no hay espacio para este tipo de cuestionamientos y poder expresar las dudas que una persona pueda tener que pudiera parecer en un momento dado que podía tener experiencias sensoriales patológicas pero no tenía nada que ver al respecto. No sé si te he respondido. Parcialmente sí pero también iba en otro sentido es decir a una persona sana por ejemplo me refiero digamos que tuvieras ocasión de estudiar a tu vecino de la derecha ¿Ángel? Sí podrías no sé piensas o se ha hecho algún estudio o conoces publicaciones que hayan estudiado así a personas digamos espirituales santones gurús ¿se ha hecho esto? Claro o sea desde la psiquiatría estudios hay muchísimo pero es lo que he dicho al principio que yo creo que cuando la psiquiatría o la psicología quiere estudiar este tipo de cosas con el método científico tiene muchísimas limitaciones y lo que lo que hace es reducir experiencias espirituales que van mucho más allá de lo cuantificable a fenómenos puramente psicológicos y esto es un error y un error muy grave aquí la psiquiatría lo que tiene que hacer es reconocer sus limitaciones entablar un diálogo interdisciplinar con la teología con las grandes tradiciones religiosas y hacer abordajes interdisciplinares desde el punto de vista de salud mental este hombre es sanísimo es suprasano yo diría nosotros aquí no tenemos nada que decir en absoluto al respecto ¿vale? pero el problema es que como no se reconoce los límites de la ciencia y la ciencia está en un momento que se extravasa en intentar explicar toda la realidad que le rodea se cometen errores graves ¿vale? porque se reduce cualquier fenómeno espiritual incluso experiencias que pueden ser más o menos místicas se reducen siempre a lo psicológico pero esto ya se está denunciando afortunadamente estamos en un momento que se empieza ya a denunciar esta pretensión excesiva es decir señores tenemos que recurrir tenemos que entablar un diálogo con la teología tenemos que entablar un diálogo con las grandes religiones porque ellos son los que aquí llevan dos mil años de tradición dos mil años de estudio y tienen que enriquecer la ciencia tienen que nos tenemos que unos a otros pues compenetrar de alguna forma no sé la segunda pregunta es para toda la mesa pero preferentemente se la dirigiría a don Ángel y es sobre la meditación cristiana la adoración delante del sagrario todo esto hasta qué punto una pregunta que no sé si la formulo bien hasta qué punto uno habla delante de una pared o si en algún momento digamos tiene una consolación o alguna experiencia espiritual aunque sea mínima cómo poder discernir que en efecto es una experiencia que te viene de fuera o es incluso tu propio pensamiento tu propio diálogo interno quien hace todo esto pues sin duda que esa tentación y ese pensamiento le sacude al al que reza no estaré haciendo yo aquí el tonto frente a algo que me dicen que existe y no sé si es verdad pero yo creo y así lo digo que el amor se demuestra cuando no se siente mientras yo tengo consolación no sé si amo o lo necesito necesito la relación por la consolación cuando yo tengo la relación sin consolación al menos tengo la conciencia de la gratuidad si hay fe si yo creo que hay tú y ese tú no lo siento y no obstante por ese tú en que yo creo aquí estoy por ti y solo por ti ni siquiera por lo que siento de ti ni siquiera por el consuelo que me dejas gustar de ti aquí estoy en una certeza de que nada se pierde y que quizá en ese universo en ese cosmos en esa meditación que hace mejor el mundo pues también aportas una pequeña contribución pero claro que es esencial el punto de partida de la fe aunque a oscuras en una experiencia creyente que no significa que esté uno en fervor en sentimiento a mí me dio mucha luz un pensamiento de Olivier Clemant cuando habla de la utilidad de las vigilias de los monjes a medianoche dice al igual que los padres de los niños pequeños a medianoche se levantan de la cama para consolar al niño darle consuelo darle seguridad poner el chupete a cuna en la cuna para que tenga y se duerme la oración de los monjes a la medianoche y a la madrugada es un ejercicio entrañable para consolar al hombre y el hombre se consuela deja de llorar en parte por esa ofrenda que nadie conoce o que nadie es consciente que está sucediendo al mismo tiempo esta experiencia personal interior aquí estoy por ti y haz de mí y de este gesto lo que tú quieras para mí o para quien quieras que quede en el depósito de la gracia y de la misericordia y de la bondad universal a ver me gustaría complementar un poco bueno como esto es una mesa de diálogo de místicas y aquí pues cada uno hablamos de nuestro rollo pues me gustaría digamos establecer algunos puentes en lo que se ha dicho lo que hemos dicho cada uno de nosotros respecto a la al ideal tese el ideal de tese el ideal de la lucha y la contemplación es un ideal que también se encuentra en en las instrucciones en la instrucción que da Krishna Arjuna en la Bhagavad Gita que es uno de los grandes libros sapienciales Arjuna tiene que luchar pero al mismo tiempo que lucha tiene que contemplar ¿no? entonces es una es un ideal digamos antiguo de las tradiciones sapienciales respecto a lo que ha dicho Mar del casco de Dios que me parece una idea fascinante y muy divertida en todas las y estoy convencido que funciona en todas las tradiciones ha habido sobre todo en todas las técnicas arcaicas del éxtasis ha habido métodos para conectar digamos el casco es la última versión de métodos que son muy antiguos desde el mandala que contempla el monje budista hasta los hongos de Oaxaca o el peyote que lo va a chamar ¿no? en todas las tradiciones iniciáticas una vez se ha conectado seguir enganchado a ese vehículo de conexión sería patológico y catastrófico el vehículo te abre una puerta el casco igual te la abre también pero luego hay que prescindir del casco ya tiene que seguir uno solo ¿no? y bueno respecto a lo que ha dicho Ángel del Tú en el budismo hay un ideal fundamental que es el y no quiero hacer la apología del budismo simplemente quiero que lo sepáis o darlo patente hay una me ha gustado mucho lo que ha dicho Ángel del liquidito ese que me ha encantado el liquidito ese que te en sí misma y bueno te vacía digamos que el budismo tal y como lo entiende el Mahayana digamos tiene tres fases que las resumo muy rápido ¿no? sabéis que el budismo tiene un culto de la vacuidad es decir el vacío es un concepto fundamental del budismo es decir pero el vacío quiere decir que las cosas dependen unas de otras es decir que no hay nada aislado en el universo y nada que no dependa de otra cosa es lo que los budistas llaman pratitya samudpada es decir todos nos apoyamos en todo no hay nada independiente de nada ¿vale? ese es la vacuidad esa vacuidad digamos tiene una consecuencia filosófica que es la ironía porque si todo es vacío el discurso que pone de manifiesto la vacuidad también es vacío es decir todo es vacío pero relájate no es que sea nada todo es vacío es una afirmación también vacía y la tercera fase de esa digamos forma de vida es la solidaridad que es el tú y que es el ideal del bodhisattva es decir es ayudar aquí digamos ya no hay una una relación tan mística como una relación de ayudar a aquellos que sufren digamos a ayudar a erradicar el sufrimiento de forma que en las digamos en la mitología budista pues hay bodhisattvas que ya no les interesa su propio despertar o su propia iluminación sino que se quedan a ayudar y hay bodhisattvas en los mitos budistas en los infiernos los infiernos que son creación de las mentes que allí moran se puede ver bodhisattvas que van ahí a ayudar y a rescatar a seres que hay o sea que digamos que ese ideal del tú pues está también y para terminar me gustaría contribuir un poco a la pregunta que han hecho al fondo el problema de experimentos científicos sobre espiritualidad hay muchísimos yo he trabajado un poco el tema he participado en algunos congresos concretamente en un congreso que se llamaba neurociencias y espíritu que se celebró en la abadía de Montserrat y allí y allí todo el congreso yo iba como un poco representante de las sabidurías orientales pero todo el congreso eran todos neurocientíficos y yo que iba a hablar un poco de budismo y de hinduismo y todo el congreso había diapositivas como las que nos ha mostrado a mar de un cráneo y con colorines todo el congreso el problema de las ciencias ahora y las neurociencias es que se mueven en un paradigma heredero del cartesianismo que es un paradigma materialista y mecanicista dentro de la propia tradición científica hay otros paradigmas pero que han sido digamos arrumbados en el trastero de la historia William James al que ha citado Mark que además de tener un gran libro que se llama Principios de Psicología fue un grandísimo filósofo estaba completamente seguro como lo han estado las tradiciones budistas y muchas tradiciones sepienciales de Occidente que la conciencia no está en el cerebro es decir que todos esos mapitas que nos ponen aquí ahora soy consciente de que me he dejado las llaves pum se ilumina aquí en el cerebro la conciencia no es un fenómeno cerebral la conciencia resuena en el cerebro la conciencia atraviesa el cerebro por supuesto pero no es un fenómeno cerebral es decir que el propio paradigma obstaculiza un poco la confirmación del hecho por ejemplo de la conciencia que es un hecho ahora muy relevante en la filosofía contemporánea y la propia mentalidad científica y la mentalidad del laboratorio obstaculizaría algunos fenómenos religiosos que se producen porque descarta todos los aspectos emocionales y afectivos que tienen los propios creyentes con lo cual no hay nada que interfiera más en una mente esto es una idea muy budista que otras mentes entonces si en el laboratorio hay una mente escéptica esa mente va a interferir esa onda mental va a interferir con las ondas digamos emocionales o afectivas del creyente con lo cual el experimento va a fracasar bueno eso era tiene algo que ver o guarda alguna relación el concepto de panteísmo tal como lo entendemos en el mundo occidental y en la filosofía occidental que tiene un sentido peyorativo tal como nosotros nos lo enseñaron en la universidad con el concepto de panteísmo hindú de que todo viene de Dios y todos somos dioses y tal esa es una pregunta que yo quisiera que me aclarase aquí el señor Arnau y luego otra pregunta se han destacado aquí aspectos positivos de la espiritualidad como por ejemplo que evita depresiones y otras enfermedades pero a veces también esa espiritualidad llevada a sus últimas consecuencias sin tener en cuenta a la ciencia o a la medicina también puede producir efectos completamente negativos a lo mejor rechazar al mundo vivir aislado en una cueva el no comer esto el no comer al otro el hacer estar muchos muchos días así sin comer y tal pues todo eso puede producir también trastornos y efectos mentales incluso de carácter místico místico quisiera yo saber alguna opinión de los ponentes aquí de la mesa redonda sobre el particular bueno respecto a la cuestión del panteísmo al budismo en concreto no le preocupa digamos la teoría del todo no le preocupa no digamos no tiene una vocación metafísica le preocupa el sufrimiento particular de los seres humanos entonces bueno hay muchos textos budistas donde el buda el propio Sakyamuni desaconseja la especulación sobre el todo y digamos conmina a los monjes a que se centren en los sufrimientos de particulares con lo cual en ese sentido el budismo no sería un panteísmo y no hay una glorificación digamos del mundo natural porque el mundo natural es consecuencia del mundo mental pero es un mundo donde la característica o la esencia básica de ese mundo es el sufrimiento y el sufrimiento es lo que hay que erradicar el sufrimiento no es algo que salve no es un pasaporte para la eternidad sino el sufrimiento es algo que estupidiza y que hay que apartar eso es digamos es la en ese sentido no hay ninguna glorificación digamos de la naturaleza como podría haber en el pantismo y respecto a la segunda cuestión yo puedo dar mi opinión el mundo del espíritu está lleno de zonas oscuras es decir es cierto lo que más ayuda a la salud corporal y a la salud mental es una disciplina y todos los días hacer una serie de cosas que digamos concentren la atención y digamos esa disciplina mental es lo que va a hacer que un anciano pues no tenga Alzheimer yo estoy convencido de ello y conozco casos concretos cerca de mí eso por un lado pero el mundo del espíritu está lleno de pozos y está lleno de zonas de oscuridad y es lógico que lo esté porque es un mundo donde hay riesgo y donde las incursiones pues pueden ser pueden ser peligrosas y cualquier místico digamos que haya tenido que haya digamos sido capaz de confrontar su fuerza interior con la soledad con la oscuridad con la lo sabe o sea que digamos el sentido no es un mundo de hadas yo solo por añadir una cosa entiendo que la pregunta porque no la veía muy bien es que a veces cierta espiritualidad lleva más bien a como desequilibrio psicológico ¿no? mal entendido del tipo que sea ¿no? claro por eso antes he hablado de esta falsa espiritualidad que se está instaurando tanto en esta sociedad ¿no? y que lleva a veces a prácticas que no tienen absolutamente ningún sentido desde el punto de vista de las grandes tradiciones incluso de lo que es el crecimiento personal no tiene ningún sentido el sacrificio por el sacrificio no tiene absolutamente ningún sentido ¿no? entonces yo lo que lo que sí que hay que alertar mucho es que se está dando hoy en día toda una tendencia muy fuerte muy fuerte y que se llama espiritualidad pero que al final lo que produce más es más que un salir de uno mismo para el encuentro con Dios y para el encuentro con los demás se está promoviendo mucho un tipo de espiritualidad que solo promueve el autoconocimiento y al final a uno lo en sí misma más en sí mismo valga la redundancia si esto además se acompaña de una inmadurez de la personalidad que en esta postmodernidad tenemos cada vez personalidades más inmaduras desde el punto de vista afectivo por supuesto pueden llevar todavía a grandes desequilibrios por esto es muy importante que en todas estas prácticas uno se deja acompañar y se deja acompañar por personas realmente de autoridad de autoridad en el campo de la espiritualidad díganse ya luego cada uno dentro del rito que practique pero que se deja acompañar ¿vale? o sacerdotes o bueno no sé en otras disciplinas pero es la importancia que no se haga como técnicas solitarias en que uno va no sé yo es que veo mucho un individualismo muy grande hasta en las técnicas de espíritu no sé cómo llamar estas técnicas que se promueven hoy en día y luego para terminar sobre lo que se ha dicho aquí de TC y de contactos interreligiosos y tal yo estoy estudiando ahora el teosofismo yo un personaje un teósofo y eso me ha permitido a mí pues estudiar revistas y también entrar en el mundo de la filosofía oriental del budismo del hinduismo y tal y he podido observar que allá en la India antes de que en el mundo occidental en el mundo católico y en el mundo cristiano se hablase de interreligiosidad y de ecumenismo allá en la India ya y lo consideraban esos esos los indios como una cualidad superior de su religión respecto al cristianismo respecto a occidente estaba también el aspecto de considerar a todas las religiones como verdaderas que se llegaba a Dios por diferentes caminos que eran las diferentes religiones y ya se hacían ya congresos interreligiosos como Chicago y tal etcétera donde participaban también intus y recuerdo yo dos nombres como estos de Ramascrina Ramascrina de Cananda no sé si a tú te sonarán y tal y todas estas cosas de interculturalidad religiosa y tal ya hace cien años a finales del siglo XIX principios del siglo XX en el XX y tal pues ya lo defensaban también librepensadores de que y en este caso me estoy refiriendo yo a la teosofía que es lo que conozco que trataban de incorporar al mundo occidental de librepensamiento y tal las ideas estas del mundo oriental y de integrar de forma sincrética y de estudiar a todas las religiones cosa que hoy en día pues lo defienden ya perros y gatos pero que hace cien años o hace ciento cincuenta años no era así sino que era solamente propio de unas determinadas culturas y de alguna rara avis que había en otras en otras religiones que opinas tú de eso que conoces perfectamente el mundo este oriental bueno muy brevemente muy brevemente la India bueno es todo muy antiguo Borges decía la India ya lo ha pensado todo con lo cual o sea pero nosotros tenemos que seguir nuestro propio camino ¿no? y bueno respecto a la tolerancia digamos que la India ha sido filosóficamente muy tolerante socialmente menos sobre todo con la mujer pero históricamente filosóficamente y religiosamente ha sido muy tolerante fundamentalmente porque las religiones indias no son religiones confesionales y las tres religiones del libro son religiones confesionales y la confesionalidad es un factor clave porque si tú no necesitas digamos públicamente hacer testimonio de tu confesión digamos es todo mucho más fácil entonces ni el budismo ni el jainismo ni el hinduismo han sido religiones confesionales y si lo han sido el islam y el cristianismo ¿no? y esa es un poco la piedra de toque ¿no? para esa digamos tolerancia bueno yo se me ocurre decir varias cosas la primera es que yo no sé si la India lo ha pensado todo o no ¿puede ser? es lo que decía Borges vale vale pero yo creo que en la espiritualidad cristiana que se enmarca mucho en Tese pensar es importante pero no es lo más importante lo más importante es responder con nuestra vida entonces las discusiones pueden ser pero por ejemplo en el tema del ecumenismo que usted ha nombrado que yo también he nombrado en realidad Tese la discusión teórica no la ha planteado demasiado ha planteado el el modus vivendi de encontrarte con un hermano que tiene un origen muy distinto a ti que tiene una evolución muy diferente a ti y lo reconoces como hermano tuyo y eres capaz de mantener lo mínimo para poderte entender con él y entrar en comunión con él y en diálogo con él yo creo que eso es maravilloso porque podemos estar siempre yo recuerdo tenía un profesor que decía estos revolucionarios que discuten sobre qué vamos a hacer con los pobres alrededor de unas copas de coñac sentados en el bar pues en realidad pueden ser muy importantes pero no van a hacer nada porque al final es decir nuestros planteamientos teóricos se tienen que confirmar en la vida y yo creo que Tese cuando habla de lucha y contemplación está hablando de eso de la respuesta que yo voy aunque sea una respuesta pobrecita y aunque sea una respuesta que no completa porque estamos en proceso Tese una de las cosas que a mí me ha hecho descubrir es eso que estamos en proceso que estamos en camino y las líneas maestras intelectuales hay que seguirlas pero luego está mi respuesta y muchas veces tomado de San Agustín creo que es ama y dilo con tu vida es una de las grandes líneas de de Tese de los pensamientos de Tese entonces hay que desarrollar la vida interior y hay que desarrollar el encuentro con el otro el gran otro y el otro pequeñito que es el hermano no sé si no lo pedió primero este señor luego la señora hola buenas tardes dos preguntas por una parte a a Mar a Mar qué importancia tiene en el trabajo de psiquiatría el encuentro en Dios la logoterapia y el quehacer de Víctor Frankel eso por una parte y luego ya otra sí pensaba que tenía un minuto bueno la verdad que el aporte de Víctor Frankel ha sido revolucionario en el campo de la psiquiatría y además ha creado una escuela que está enfocando la terapia de una manera muy distinta y él está enfocando teniendo en cuenta la dimensión espiritual de la persona yo creo que él su gran aportación ha sido reconocer esta dimensión espiritual en la salud y en el enfermar de una persona y además él matiza que esta dimensión espiritual nunca enferma a una persona lo que enferma es la psicología pero el espíritu se mantiene intacto ¿vale? entonces él por ahí hace toda una propuesta de encontrar el sentido el sentido de la vida como aportación es muy válida y abre abre una disciplina y abre un diálogo que anda hasta que llega Víctor Frankel está muy cerrado más él lo expone de una forma muy sencilla de manera que psiquiatras de muchas corrientes lo pueden acoger y lo pueden practicar ahora bien hace una aportación muy valiosa pero todavía dolece de muchas limitaciones porque Víctor Frankel lo que no aporta lo que no matiza es como el espíritu entra en relación con la psique ¿vale? o sea reconoce que hay una relación que somos somos una unidad cuerpo alma y espíritu que bueno eso está recogido en algunas tradiciones teológicas pero en la psiquiatría hasta entonces había un dualismo claro y en la puerta pero no como ¿no? y en este mismo terreno en cómo el espíritu entra o se de alguna forma actúa o la capacidad que tiene para transformar el alma o las facultades psicológicas es lo que ahora estamos trabajando mucho con el equipo de la universidad incluso incluyendo también el modelo de Fernando Rielo porque la aportación que hace Fernando Rielo que de alguna forma agranda o agranda o aporta algo más a lo que Víctor Frankel ya propone es que tenemos unas facultades psicospirituales o sea el modelo lo explicará mañana José María quizá de una forma mucho más detallada pero hay dos aportaciones muy interesantes en el campo de la psicología que incluso terapéuticamente a nosotros nos sirve y nos sirve para explicar ahora estamos trabajando por ejemplo en todo el proceso en toda la transformación que tuvo Oscar Wilde cuando estuvo en la cárcel ¿vale? que él pasa dos años en la cárcel y es una persona que bueno todos sabemos la vida que tenía él y ahí sufre una verdadera transformación espiritual ¿vale? durante los dos años y a nosotros lo que nos sirve es para ver de qué manera el espíritu asume puede asumir las capacidades psicológicas porque Fernando Río dice que hay una hay tres digamos tres facultades añade a la volitiva y a la a la intelectiva añade una más que es la unitiva que es la que hace síntesis entre la voluntad y la inteligencia y también con el con el absoluto y él propone que hay unas facultades psicospirituales ¿vale? que son constitutivas en todo ser humano que es la la creencia la expectativa y el amor y esto hace tributario capacita a todo el ser humano para tener experiencia espiritual para recibir el patrimonio espiritual del absoluto más allá del credo que practique cada persona más allá incluso de que tenga fe o no tenga fe son las capacidades constitutivas entonces ahora lo que estamos trabajando es de qué manera ¿no? cómo puede cuando el espíritu asume nuestras facultades psicosomáticas esto cómo se traduce luego la personalidad cómo se traduce nuestro crecimiento personal porque realmente hay o sea hay un asunto no sé cómo explicarlo pero sí que hay una relación entre estas dimensiones y esto conlleva esto tiene efectos hasta terapéuticos que luego o sea hay una lógica también nuestra antropología está dispuesta de una manera que tiene una lógica también el hecho espiritual tiene una lógica nuestra antropología y eso es un poco lo que estamos añadiendo a lo que Víctor Frank aporta en su momento ¿no? que él lo explica con un modelo filosófico que es muy válido pero en algunas cosas todavía insuficiente no sé si te sí gracias y una segunda pregunta que sería para don Jesús y para el padre ángel bueno en primer lugar Jesús decirte que he descubierto hoy que estás dentro del movimiento Tese cuando llevo 12 años en esto y llevando cosas con jóvenes entonces la pregunta va dirigida a los dos ese entusiasmo de los chicos que vuelven de Tese que lo vivo cada cada septiembre cada septiembre la iglesia y por eso es común ¿qué valores tiene que captar tiene que rescatar de estos chicos que van allí para que permanezcan? ¿y cómo tienen que permanecer? para que la iglesia sea universal ¿no? y que sea para todos son los amigos hacen preguntas de esas que don Rafael mire yo creo que los chicos y chicas que van a Tese y los adultos que que vamos allí vemos que Tese no tiene esa ese peso esa losa institucional como a veces nuestras iglesias la tienen ¿no? se dice que Tese no tiene método y a lo mejor por no tener método en la juventud que es más pues puede que tenga más éxito ¿no? es cierto que hay muchos jóvenes que cuando van a Tese después dicen mira es la primera vez en mi vida que he rezado ha sido en Tese y eso lo he oído yo con mis oídos ¿no? de gente joven que te dice he rezado por primera vez en Tese y gente que puede que vaya también algún agnóstico y algún ateo pero la mayoría de chicos y chicas que van tienen una poquita práctica religiosa o un conocimiento sociológico religioso y te dicen eso algunos han descubierto partes importantes de su vida y de su vocación o compromisos también algunos dicen mira voy a casarme conozco a alguna chica que dijo me voy a dedicar al tercer mundo voy a dedicar unos años de mi vida a una ONG o religiosa yo no sé pero tal vez a lo mejor recuperar la frescura el evangelio te habla de una frescura y en Tese como parece que hay muy poca institución pues no sé pero de todas maneras es muy difícil esa pregunta yo no sé la iglesia lo que tiene que hacer los jóvenes no son malos los jóvenes no son malos pero están vacunados contra la participación semanal a veces les cuesta muchísimo ¿no? y son buenos no sé no lo sé pero a lo mejor un poco de esa frescura del evangelio es lo que se me ocurre aquí se ha hablado mucho de la integralidad en Tese hay belleza en Tese hay mucha afectividad mucha cercanía mucha imagen y creo que el joven entra también por lo icónico por lo visual lo estético lo afectivo yo tengo en mi historia personal una de las experiencias más fundantes de mi vida delante del icono de Vladimir de Tese ahí a la mano izquierda junto al sacramento de la Eucaristía que sin previo aviso y sin que haya una razón previa ni una reflexión anterior ha dicho Jesús que es un lugar teológico y Dios se da dice Santa Teresa cuando quiere donde quiere y a quien quiere y hay unos lugares como epicentros como lugares cósmicos que llamarían algunos donde al cabo de la historia se cuentan como lugares despertadores el joven que se ha despertado probablemente cuando vuelve a su iglesia no tiene ese contexto pero es una semilla es una experiencia de la que no va a dudar porque se le ha metido en el corazón yo sí creo que a nuestras iglesias les falta quizá eso mismo esa acogida esa cercanía esa belleza esa afectividad demasiado rito pero no hagamos nunca agravios comparativos sino que sumemos lo que acontece en el universo porque todo nos ayuda y nos hace bien no somos ni mejores ni peores yo creo que nos demuestra Tese nos demuestra el el hinduismo y el budismo que el hombre tiene una zona a despertar y cuando se despierta es mejor bueno estas palabras de don Ángel eran preciosas me sabe mal hablar después lo que pensaba decir antes tengo 74 años he pasado un rato estupendo tengo 74 años he pasado un rato estupendo y eso que no he oído demasiado bien a los ponentes pero sí que quiero dejar una frase por aquí resonando no estoy de acuerdo con que el sufrimiento estupidice creo que el sufrimiento eleva todos hemos visto cerca por menos yo sí he visto como el llevar una cruz yo soy cristiana hablo como cristiana una cruz pesada sobre los hombros con dignidad con alegría con sonrisa a la gente nos hace crecer además de que crece el que lleva esa cruz nada más muchas gracias el sufrimiento hace crecer cuando procede también en el corazón de la persona de esa relación que decíamos mirad aparte el ascetismo aparte de todas esas posibles técnicas para liberarte tú de ti mismo si uno se siente amado tiene capacidad de sufrir por el amor si uno se siente obligado siente tedio angustia y agravio comparativo y quien nos da a los cristianos capacidad para llevar la cruz lo dijo la santa con tan buen capitán que se puso el primero en el padecer todo se puede sufrir teniendo la experiencia que jesucristo tiene de sí mismo de que es el hijo amado es capaz este hombre de decir en la noche más oscura de la vida que no se haga lo que yo quiero sino lo que quieres tú porque le está hablando a aquel del que se siente amado si yo en mi cruz en mi dolor no tengo un referente salvo que aguántate no es suficiente ahora si yo tengo un referente que creo que este sufrimiento no lo veré pero tiene un sentido en esa relación yo voy a ser capaz de sublimar de llevar aunque sea algo muy muy costoso la relación de sentirte o no amado hace posible la capacidad psíquicamente buena de llevar peso y no sentirte ni amargado ni tatuado con un estigma de desgracia bueno estaba recordando ahora escuchándoles a todos de que en los últimos tiempos he conocido a muchas personas que han sufrido una experiencia mística fundante que es la conversión la conversión de vidas muy diferentes incluso podríamos decir muy erráticas según los cánones pero que verdaderamente se han encontrado con esa realidad que es Dios y que han cambiado totalmente su vida y han empezado a dar pasos en ese cambio no sé la última puedo decir María Vallejo Nájera por ejemplo que he visto como ella lo relata y entonces y luego he visto personas que yo conocía muy a mano y el relato puede ser más o menos digamos con más o menos detalles pero digamos el esquema es siempre el mismo es un encuentro y es un encuentro de alguna forma personal y es un encuentro como ese momento vamos a decir antes de la muerte en que yo me siento sumamente amado y que no quisiera moverme de ese instante entonces quería saber desde las distintas visiones que están aportando cómo ven este aspecto de esa conversión cómo cómo sabemos que realmente es verdaderamente místico que es un encuentro que me cambia que me va a seguir modificando la vida la experiencia mística o la experiencia de conversión se autentifica por los frutos por los efectos una experiencia estelar emocional que podría uno relatar incluso con detalles más o menos coincidentes si después no queda afectada la persona de momento no tenemos garantía de que eso haya acontecido a un plano superior si la persona realmente cambia ha quedado afectada que diría San Ignacio o como diría Santa Teresa obras obras y está en las sextas moradas entonces hay que dar crédito a que eso que cuenta esa persona está datado en su historia como un hecho determinante por ello entonces cuando suceden estas fenomenologías sin quitar verdad a la posible experiencia emocional hay que estar un poquito serenos para que se baje la fiebre y cuando ya pasa un poquito de tiempo y la persona continúa 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 ahí ha pasado algo si no pues venimos al mundo de lo espiritual al mundo de lo fenomenológico pero que si no hay una prolongación del acontecimiento en obras que ha dicho también desde otros aspectos en relación al tú mayor o menor no diré yo si es verdad o es mentira pero no se autentifica bueno estas estas experiencias que he comentado de algunos jóvenes que manifestaban la primera vez que yo he rezado de verdad ha sido era fruto de haber tenido ese encuentro no y por eso los hermanos de Tese animan sin formar un movimiento a continuar este este inicio este compromiso en la vida de cada uno no que permanezca como decía el padre ángel y por eso pues muchos de estos jóvenes si consiguen en esa semana esos ocho días de verano en Tese o el encuentro europeo que se marca en navidad como una etapa una etapa de la peregrinación de confianza bueno pues esta dimensión de solidaridad no solo el haber descubierto a Dios no a la divinidad en esas oraciones que se viene marcado por tres momentos grandes de oración cada día y todo el mundo deja su quehacer y sus conversaciones y su tal para irse a pues hay gente que es capaz de estar una hora en la capilla jóvenes me refiero sentados en el suelo incómodos amontonados que a veces hace mucha calor y están allí más de una hora y luego los hermanos a través de la carta que todos los años se escribe te motivan para que continúes este compromiso de adorar al Dios verdadero y de servir al prójimo en la vida diaria en la línea esta de lo que tú estás llamando la conversión a través de una experiencia y la experiencia es concreta cortita pero luego tiene que permanecer claro don Ángel ¿cuántas formas hay de hacer oración? si la oración es una relación la relación entre dos personas es tan rica pueden estar en silencio las dos personas pueden estar haciéndose gestos de afecto y de cariño pueden estar dialogando sobre un problema pueden estar comunicando una interioridad es decir pon el símil de una relación natural eso llévalo a la relación trascendente y todo lo que sea en este sentido expresión de la relación en el nivel que sea aunque sea estar quieto y callado pero sabiendo que el otro está es oración ¿Alguna otra pregunta? Me parece que para el encuentro con Dios para la meditación y demás es imprescindible desde luego el silencio ¿no? sin embargo en nuestras celebraciones religiosas normalmente quizá llevados también por la angustia que crea el silencio en nuestra sociedad creo que se echa de menos si nuestro Dios o el Dios Dios digamos es paz serenidad quietud si se le encuentra realmente en el silencio en el interior de la persona porque las celebraciones religiosas carecen de esos momentos de silencio a veces se da silencio la palabra de Dios y se da medio minuto y parece ser el silencio yo creo que quizás se le tiene miedo a las celebraciones introducir el silencio cuando se encuentra por ejemplo lo decías en Tese en una hora en Međugorje yo he visto hasta personas tres horas allí y son capaces de hacerlo y encuentran a Dios ¿no creen que falta un poco de introducir el silencio en las celebraciones para encontrarse con Dios? bueno es una cuestión clave ¿no? en la digamos en toda la de los rituales budistas zen pues prácticamente todos los rituales silencio hay ya digamos una propedeutica o ha habido un entrenamiento en la meditación pero prácticamente pues los rituales están son silenciosos ¿no? o sea y eso es un es algo que se echa en falta en en los rituales digamos ruidosos o sonoros es interesante lo que dice el Evangelio de una jornada de Jesús Jesús fue a la sinagoga donde leyó al profeta lo explicó y es una celebración comunitaria Jesús después pasó a casa de Pedro en Cafarnaún y es una celebración afectiva familiar Jesús después fue a la calle y cura enfermos y es una actividad social y Jesús a la madrugada sin que no hubiera nadie se fue al monte a solas a orar es decir si solo uno va a las celebraciones del domingo lógicamente quizá no tenga silencio porque tampoco quizá está esa celebración presentada como para una relación más personal ahora si uno quiere buscar la vida interior la vida espiritual pues seguro que habrá incluso en las iglesias espacios donde tú puedas estar a solas con él solo en soledad del todo o irte al desierto de las palmas o a otro lugar donde llamado tú mismo por ese deseo de estar con él tú gustes ese espacio pero no podemos a veces confundir los momentos si es una celebración es una celebración si es un retiro es un retiro y yo creo que sí que falta probablemente a la pedagogía de la iglesia sí que le falta lo mismo que ofrece la celebración litúrgica que ofrezca de una manera más intensiva el espacio del silencio gracias a todos yo creo que ha sido un coloquio muy interesante que hemos celebrado y que probablemente también nos ha hablado mucho el silencio con el que muchos de nosotros lo hemos seguido ascensión va a dar un aviso voy a decir solamente unas palabras que no probablemente no tiene que ver con lo que ella dice recuerdo que mañana a las nueve y media seguimos con el curso que ahora a las siete tenemos el momento artístico con este concierto de arpa yo no pienso hacer ningún resumen de lo que se ha dicho he quedado no solamente encantada sino creo que he aprendido mucho pero quiero recordar dos palabras que ha dicho Mar que yo las he anotado para pensar ha hablado de la necesidad de comunidad a lo mejor en esa educación de la vida mística tenemos que recordar que es preciso la comunidad y estar con alguien o seguir a alguien o dejarnos guiar por alguien que tenga autoridad moral bueno yo lo he anotado para seguir pensando bien yo lo he anotado Gracias.